Chequen esto chamacos Suena la diarachita Vámonos Ricky MK en la casa Levanta la manita en el aire, muévela Y date una vueltita ligerita, ay mamá Que dale para abajo que te quiero ver gozar No pierdas este ritmo que yo te voy a enseñar MK de Warriors Crew Levanta la manita, date una vueltita, dale mamacita y para Tú ponte flojita que este ritmo excita, para la colita y para Levanta la manita, date una vueltita, dale mamacita y para Tú ponte flojita que este ritmo excita, para la colita y para El nuevo talento MK de nuevo viene pegando este sazón Pongan mucha atención, este ritmo está cañón Este ritmo es bailar de roja para tres Yo les juro que con esto sacarán todo el estrés Levanta la manita en el aire, muévela Y date una vueltita ligerita, ay mamá Que dale para abajo que te quiero ver gozar No pierdas este ritmo que yo te voy a enseñar Dale pa' la izquierda y pa' la derecha, este baile sigue que se quite la vergüenza Dale pa' la izquierda y pa' la derecha, este baile sigue otra vez Dale pa' la izquierda y pa' la derecha, este baile sigue que se quite la vergüenza Dale pa' la izquierda y pa' la derecha Otra vez, bueno Yo Josué Producé Levanta la manita, date una vueltita, dale mamacita y para Tú ponte flojita que este ritmo excita, para la colita y para Levanta la manita, date una vueltita, dale mamacita y para Esto es para que lo bailes Para la colita y para Levanta la manita en el aire, muévela Y date una vueltita ligerita, ay mamá Que dale para abajo que te quiero ver gozar No pierdas este ritmo que yo te voy a enseñar Levanta la manita, date una vueltita, dale mamacita y para Tú ponte flojita que este ritmo excita, para la colita y para Levanta la manita, date una vueltita, dale mamacita y para Tú ponte flojita que este ritmo excita, para la colita y para Josué Producé Josué Producé MK de nuevo viene pegando este sazón Pongan mucha atención, este ritmo está cañón, este ritmo es bailar Levanta la manita en el aire, muévela Y date una vueltita ligerita, ay mamá Que dale para abajo que te quiero ver gozar No pierdas este ritmo que yo te voy a enseñar MK en la casa, W Records, DJ System, DJ Style, 21 Estudios DF, The Warriors Crew, bra Josué Producé Josué Producé Josué Producé Esto es para que lo bailes Vámonos Ricky Chequen esto, chamacos 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 ¡Gracias!